Vámonos con Katia Gutiérrez a esta hora hasta el cercado de Lima. ¿Cómo estás Katia? Buenos días. ¿Cómo estás Albina? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en los exteriores del Poder Judicial y es que hoy el tercer juzgado penal unipersonal llevaba el juicio o una de las audiencias del juicio que se le sigue al empresario canadiense Fortunato Canan por haber presuntamente intentado beneficiarse irregularmente en la licitación de proyectos para la construcción de dos hospitales en el 2007 y el 2008 con supuesta colaboración de Rómulo León Alegría. Recordemos pues que Rómulo León Alegría estaba involucrado en el caso Petro Audios. Al salir de esta audiencia Rómulo León explicó que ha pedido a la sala invalidar los correos electrónicos en el que se sustenta esta acusación fiscal y son los mismos correos electrónicos por el que estaba involucrado en el caso Petro Audios y esto recordemos que la Corte Suprema los declaró como prueba ilícita. Al salir no solo habló de su proceso sino también habló de su ex amigo y ex compañero de partido Alan García Pérez. ¿Qué le dijo? Le deseó lo mejor y lo criticó duramente frente al partido prista. Vamos a escuchar lo que dijo. Andrés Gorrea, que Gorrea. No, sería Belino Guillén. No le va a gustar esa broma, señor Guillén. Este, yo no sé, yo no sé si es Alan García. Yo no quiero opinar sobre eso porque yo he sido víctima del apresuramiento. He sido víctima de acusaciones que luego la Corte Superior, el Fiscal Supremo y la Corte Suprema han dicho que no soy culpable. ¿Usted le guarda rencor a Alan García? Tengo pena. Tengo pena porque éramos muy amigos. Hemos sido compañeros de ruta durante mucho tiempo. Identificados en el ideal y en la esperanza de la doctrina de la torre, del compromiso por la justicia social. He sido su ministro, su colaborador. Y sí me da pena los exabrutos que él tuvo y los adjetivos que merecí injustamente, pero más pena me dio que dijera como presidente de la República, lo metan preso. Y esa no es la tarea de un presidente de la República por más alta que sea su investidura. Eso es tarea del Poder Judicial, no estamos en este momento. Pero en fin, eso es pasado. Yo tengo mi mochila ligera, no está cargada de odios ni rencores. Miro al futuro, de manera que no tengo rencor, mucho menos odio, y solo deseo bienestar y salud para todos, incluso para los que me maltrataron. ¿Considera usted que el APRA se encuentra en crisis en este momento? Evidentemente, evidentemente, el partido de la torre fue el 30% del electorado históricamente. Llegar al 5% con, entre comillas, nuestro mejor candidato, evidencia que ya no es nuestro mejor candidato por un lado, y segundo, que el partido esté en crisis. Y esté en crisis porque ha habido manipulación, porque se ha abandonado los principios básicos que nos legó allá de la torre, como justicia social, de pan con libertad, como un partido de izquierda democrática. Y si un día usted le dice a los electores apristas, que suman millones y no 800 mil, como se acuerda el doctor García, oiga, ahora marca la estrella que está votando por el PPC. Yo respeto al PPC por su historia en la democracia, al doctor Bedoya, que merece todo nuestro respeto y consideración. Pero esos tipos de alianzas que son, no diría contranatura, pero difíciles de explicar, y se imponen al elector, pues no te va a acompañar, entre otras cosas que se han dejado de lado. ¿Quién es el responsable de la crisis? Alan García, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el mayor error que habría cometido él? El apartarse de la línea y de la conducta de Aya de la Torre. Aya de la Torre fundó lo que se llama el Partido del Pueblo. Aya de la Torre fundó un partido identificado con la justicia social. Aya de la Torre fundó un partido que antes de llegar a Palacio de Gobierno tenía como misión llegar a la conciencia del pueblo. Pero si uno solamente quiere ser candidato con el objetivo de llegar a Palacio y te olvidas del pueblo, la justicia social, y llegar al corazón de la gente, el resultado está evidente. ¿Reconoce la actual dirigencia de la APRA? Pero yo quien soy para reconocer, ellos no me reconocen a mí, pero yo sigo siendo aprista y en el corazón seguiré siendo aprista siempre. Yo creo que los señores que están a cargo de la administración del partido, porque no es la conducción, sino solo la administración, tienen en cuestión su legitimidad. Y para eso ha habido una serie de compañeros, encabezados por Del Castillo, Sumaeta, Roca, Luciana, León, y otros, Arturo Alegría, Pacasmayo, etc., que han presentado recursos de impugnación. Yo no discuto eso. Será el jurado el que determine si hay legalidad o no en su elección. Lo que yo discuto es su poca representatividad. Ahí escuchábamos entonces, Albina Rómulo León, ha dicho que Alan García finalmente debería dar un paso al costado y dedicarse a defenderse de sus procesos y ya no al partido aprista. Es lo que ha señalado finalmente. Ojo que para el próximo 11 de septiembre está citado el secretario, el que era secretario general.